El reggaetonero cubano Elmicha organizó una fiesta por todo lo alto en Miami para celebrar la premiere del disco en la que estuvieron presentes varias personalidades del mundo de la música y del entretenimiento. Aunque está disponible en diversas plataformas desde hace varios días, el más reciente álbum de los cubanos Elmicha y Emilio Estefan, Pal Mundo, fue lanzado oficialmente el fin de semana durante una gran fiesta que reunió a lo mejor de la música y el entretenimiento en Miami. Mientras Elmicha y la portada de Pal Mundo se lucían en las vallas publicitarias del Times Square de Nueva York, los creadores del disco celebraban por todo lo alto al sur de la Florida, entre buena música, bailarines, habanos, comida exquisita e invitados de lujo en una lujosa mansión en el suroeste de Miami-Dade. Michelle Fernando Sierra Miranda, nombre real de Elmicha, asistió a la fiesta de lanzamiento con su esposa Ana María Daniel, sus dos hijos, pequeños Amanda y Dylan, unidos de su representante Diego Viscón y su esposa Angie. Por supuesto, tampoco faltó a la velada Emilio Estefan, quien se encargó de la producción del disco y es conocido hace décadas por convertir en oro todo lo que toca, si de música se trata. Para mí fue una celebración como en familia, estar en la casa, el mismo género, pero para mí fue algo diferente porque fue un álbum producido, tú sabes, con los grandes músicos cubanos, se sentía que era una celebración lo que estábamos haciendo, más que todo grabado en consolas que casi ya ni se usa porque tiene que ver mucho con la separación de sonido, pero el sabor lo pone Elmicha al final, al decirte que empezamos a escribir este álbum y el lenguaje de Elmicha y el mío fue normal porque entendíamos lo que estábamos diciendo. Así que para mí personalmente una celebración, un mensaje a Cuba, que cuando Cuba sea libre vas a ver talento como Elmicha y esto puede abrir la puerta para que se conozca más nuestra música cubana. Lo he dicho ya en varias ocasiones que estoy súper contento, súper agradecido, súper emocionado con este momento que estoy viviendo y nada, no sé si yo sea merecedor de esto, pero me tocó a mí. Oye, un saludito para todos los cubanos de parte de Elmicha, de parte de Elmicha, ya un tiempo ya que Emilio no lo vea, ya un tiempo que no lo vea, o para que un día podamos verlo, podamos compartir la música con ustedes, el día que seamos libres, pero aquí estamos dándole música y música y representando a los cubanos en el mundo entero. Me siento súper contento, es un momento muy especial en la carrera de Elmicha, ver un triunfo como es trabajar con Emilio Estefan, hacer un álbum de producción y poner el nombre del afrocubano en alto a toda la herencia de Cecilia Cruz en el mundo, para mí es uno de los momentos más importantes de mi carrera como su relacionista público. Estoy preparando un programa de farándula, chismes fuerte mi gente, sin denigrar a ningún artista porque he trabajado de ellos toda mi vida. Todos los chismes, las exclusivas, solo aquí en mi casa, América TV. En la fiesta estuvieron presentes numerosas personalidades del arte y la farándula latina, como Alexander Delgado, Randy Malcolm, Mafio, Lili Estefan, El Chacal, Señorita Dayana, Lumay, Daniel René, Exmenudo, Aymenu Viola, y por solo mencionar algunas de las estrellas.